Ahí le van a sus corriazos, oiga de parte de sus amigos de milicia, el rancho Un saludo a la familia Beltrán, a todos los morros Y esto dice algo así Se oía rechinar un cuerno También una super cuarta Y un R15 champeado Y una del jefe sonaba allá en lo alto de la sierra La fiesta se celebra El conjunto que he tocado Me ponía bonito ambiente El baile había comenzado Desde las seis y las siete Con pan morros del norte Con clase a toda la gente También la cerveza y perigo También el chivo está temado A las tres de la mañana Las armas seguían sonando Se duelaban a llover En un rancho de Durango Oiga primo, qué bueno que lo hayo Todo el día lo andaba buscando Esta noche yo lo invito al baile Al famoso rancho allá en Durango Las plebitas ya me echaron cable Ya ya nos estarán esperando Ya ya nos estarán esperando A que primo ya no diga más Porque ya ando muy bien animado Nomás se ve unos cuantos minutos A ponerme muy bien arreglado Porque con unas cuantas botellas Porque con unas cuantas botellas Andaremos muy bien entonados Que me vino pronto el pensamiento Que esta noche va a haber variedad Que se arranquen los morros del norte Con las dos botellas de pescal Y que siga el último billete El corrido que me gusta más Es el último billete Que saco de mi cartera La cosa se pone buena Voy a sacar la chequera Ya llegaron las plebitas Para empezar la loquera Que entrele con pagar a él Yo diga que no le atona Si usted se me hace pa' atrás No será de Sinaloa La fama ya la tenemos Pa' al médico y pa' la mora Ya que estamos en ambiente Que toquen puros corridos Que canten líneas de metro Para todos mis amigos Pa' que se loquen las plebes Que sigan en cuernos de chido